Bueno pues amiguitos y caballeros señores Ahora se sigue avanzando hoy en este programa Bueno pues hoy festejando y nada más y nada menos que Un aniversario más de Nuestro señor patrón San Francisco de CIS Hoy en Free por el Linox Bueno pues es un placer enorme estar trabajando para todos y cada uno de ustedes una vez más hoy 10 de octubre de 2015 Free por el Linox La presencia en Paso Bueno pues amiguitos y caballeros señores vamos a continuar con un temito sabroso hoy Vamos a bailar un temito sabroso a cargo del grupo Los Chupetones esta noche Hoy esta noche Vamos a bailar la cumbia sabrosa La cumbia que se goza Y ahora Los Chupetones De Jorge Portillo Así que todo el mundo al centro de la pista Hoy para todos los mayores gomos presentes Todos los mayores gomos de Francisco de CIS Esta noche Aparece Alejandro Valiero Ese Feñi Hernández Elvido Robles Aurelio Vázquez Ese Rufino Ruiz Floriberto Ruiz Pascual Agua Júlia Marcos Júlia Marcos Matañalo Robles Ese Tomás Valiero Antonio Antonio Pedrillo Antonio Júlia Roj marez Sonido I, 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 Iv82 ¿Cómo dice, dice? Me parece DJ Infinito Dice Chiquis Dice Pablo Sánchez Ahí está el técnico de Sonido Invasor Dice Sonido Invasor Cumbia, cumbia, cumbia ¿Cómo dice, dice? Dice, me daba el saludo Hoy parece Chiqui Chola, misteriosa Esta noche Sonido Invasor Hoy parece Paco Es el Cuadro Es el Chori Es el Poqui Y todas las personas de Free For Illinois Hoy esta noche Hoy contigo Sonido Invasor Dímelo otra vez, mami, con quien Sonido Invasor ¿Cómo dice el tema sabroso? ¿Cómo se goza esta noche? La cumbia sabrosa Dice, me daba el saludo para todos A todos los mayordomos de los perquisitos de Guadalupe Sonido Invasor O esta noche que nos visita Desde Clinton Night O esta noche En Free For Illinois Sonido Invasor Como dice, dice, me daba el tema sabroso esta noche Así se goza esta noche O con quien dímelo, mami Sonido Invasor Sonido Invasor Sonido Invasor Sonido Invasor Esa noche Sonido Invasor Sonido Pachanga Goza, goza Goza, goza Goza el tema sabroso O con quien son Invasor La presencia es Gerardo Cuevas Aurora y Linois Y dice, dice Oye el sabor Dice, saludo para la familia Respaliero Esa noche Dice Florimerto Esa es Luis Esa es Cusi Esa es Giovanni Hoy para Elisa Rosa Y Luisa Sonido Invasor Cumbia 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 Dice, dice Y ahora De esa voz Sao, sao, sao Sao De Jorge Dice, vamos Saludo Hoy para todos los Españeros Esa noche Un cumbia Superrot Cumbia 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 Y en Nueva York Esa chica dorada En Italia Allá da momento Allá da momento Y me sentí Dice, vamos Saludo Hoy para ese chamuco Ese chamuco Cuenta Viene desde Aurora y Linois Hoy reportándose contigo Invasor Hoy verá Por la familia Ruiz Por la familia La familia Ruiz Esta noche Dice Sonido Invasor Y dice Dice Y como Te va Porque dos kilos Chupadores Son los Son los Recon Presentes Esta noche Como Dice Cumbia Sabresa Cumbia que se goza Esta noche Que una vez Que una vez Igual Y te va Con Y te va ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Y solo un saludo Para Toda la gente De Cristo Toda la gente De Madison Wisconsin Esta noche Ya presente Con nosotros Más Freeper y Lio Sonido Invasor Adonisoso